El tema de los juicios y el tiempo que duraban, años. Sí, yo... A ver si alguien decía, vamos a ganar por aburrimiento, ¿verdad? Sí, yo creo que de la gente de lo que más se queja es que los juicios duren tanto tiempo. Sí, porque además le opuesta a la gente. Y además, es cierto, hay juicios que duran mucho tiempo. Y es por eso que tenemos que atacar este problema de lo largo que son los juicios, de lo tediosos que pueden ser. Y también, tratando de atender este reclamo, hemos fortalecido el Centro Estatal de Mediación. Hemos logrado que a través de la mediación, como un medio alterno de solución de conflictos, se puedan llevar a cabo mediaciones, conciliaciones en forma breve, en forma directa. Tengo claro el ejemplo y lo tengo muy presente en juicio. Y lo vi, lo presencié, que tenía más de 26 años. Y ya se podrá imaginar, don Enrique, la cantidad de demandas y papeles y demás. Eran verdaderamente cerros de papeles después de 26 años de litigio. ¡Qué barbaridad! Sugerimos la mediación y fue muy exitoso. Y en cuestión de semanas, un problema de 26 años fue resuelto. Creo que estos medios alternos de solución de conflictos, porque además hay de presumirle que el Estado de Puebla es pionero en materia de mediación. Y es por ello que la vamos a seguir fortaleciendo. Y vamos a seguir empujando a temas que permitan lograr una administración de justicia más... La mediación. La mediación. La vamos a seguir impulsando y promoviendo como un medio muy eficaz para atender la administración de justicia en el Estado de Puebla. Bueno, ¿los juicios orales se aprueban implementarlos en Puebla? ¿En qué fecha? Bueno, por un lado está la materia penal que desde inicios del año pasado se inicia con la Casa de Justicia en Teciutlán. Ya ha ido trabajando muy bien. Estamos cumpliendo en tiempo. Estamos cumpliendo de acorde con los tiempos que nos marca la reforma constitucional. Y también a mediados del año pasado, cumpliendo en tiempo, abrimos la sala de oralidad en materia mercantil. Pero además nos hemos hecho a la tarea de impulsar reformas que permitan la mediación y la oralidad en otras materias, como es la civil, como es la familiar. Tenemos que transitar en ese sentido, don Enrique, para poder lograr este objetivo. ¿Cómo ha crecido Ciudad Judicial? Yo me acuerdo porque en la época del licenciado Guillermo Pacheco Poblido, pero fue en el gobierno del licenciado Melquiades Morales cuando se construyó la primera parte. Sí, el año pasado cumplió Ciudad Judicial 10 años de haberse construido. Fue don Melquiades Morales quien inauguró esas instalaciones, que la verdad son motivo de orgullo y ejemplo de justicia a nivel nacional. Son unas instalaciones de primera, muy bonitas, muy cordiales, y donde brindamos la atención a los temas de justicia todos los días de la mejor forma posible. Sin duda alguna, es un espacio muy, muy, muy bonito. Ahí hay juzgados federales también. A un lado, por eso se le llama Ciudad Judicial. Por un lado están la justicia local, el Poder Judicial del Estado de Puebla, y también en el mismo espacio están la justicia federal y también la justicia federal en materia fiscal y administrativa. Es por eso que es una ciudad judicial donde convive justicia local con justicia federal. ¿Cómo designan a los jueces? Es muy importante. Los jueces los designamos de acuerdo con su trayectoria, sus méritos, y por supuesto atendiendo a su capacidad, a su integridad y a la honradez con la que se conduce en su quehacer cotidiano. Sí, hemos sido muy escrupulosos en cuanto a la designación de los nuevos jueces para que se conduzcan con total imparcialidad y rectitud en la administración de justicia. ¿Cuántos juzgados tenemos aquí en el Estado? Tenemos en el Estado 72 juzgados, don Enrique, y somos 25 magistrados, 72 jueces. Por cuanto a los magistrados, son cuatro salas civiles, tres salas penales, una sala de adolescentes, y a lo largo y ancho del Estado tenemos 72 jueces que administran justicia todos los días por todo el Estado de Puebla. Bueno, pues eso es muy importante. Se hablaba de que en el mes de julio se hizo la ceremonia de donación por parte de la clóloga internacional al poder judicial de un software que permite la identificación de personas desaparecidas y cadáveres no identificados. Esto es muy importante también. Bueno, en justicia todo es importante. En justicia todo es importante y también lo que hemos hecho en el servicio médico forense con el que contamos en el Poder Judicial del Estado de Puebla es equiparlo. Hemos tenido una muy buena vinculación con la Cruz Roja Mexicana, con la Cruz Roja Internacional, que nos ha donado a estos equipos de alta tecnología, pero además nosotros nos hicimos a la tarea de equiparlos con el equipo necesario para que se brinde una mejor atención, para que el espacio donde se ve todas las materias que aborda el servicio médico forense tengamos el mejor equipo para dar el mejor servicio. Entonces sí, también nos hemos abocado a fortalecer el servicio médico forense con la ayuda de instituciones tan nobles como la Cruz Roja Mexicana y con el equipamiento necesario para otorgar el mejor de los servicios. Yo recuerdo, licenciado, usted es joven todavía, recuerdo cuando un cadáver no identificado se pasaba días en una plancha en el panteón municipal y no había quien lo reclamara. ¿Te acuerdas? Sí. Afortunadamente eso ya es historia. Con esta nueva tecnología con la que contamos es más fácil hacer la identificación sobre estos temas porque parte de la administración de justicia también es atender estos temas sensibles y hay que hacerlo también con rostro humano. Dice el gobierno de Puebla que lo mejor está por venir. ¿Usted qué anuncio puede hacernos? Yo también le puedo asegurar que en materia de administración de justicia estamos caminando, estamos trabajando y estoy también seguro, como dice el gobernador del estado, que lo mejor está por venir en materia de justicia en Puebla. ¿Hay reuniones nacionales de presidentes de tribunales de justicia? Sí, así es. Hay una comisión nacional de tribunales superiores de justicia de la República Mexicana que aglutina a todos los presidentes de los tribunales superiores de justicia y que nos reunimos con cierta periodicidad para atender todos los temas inherentes a los sistemas de justicia estatales y en estrecha coordinación además con el Poder Judicial Federal y con diversos organismos porque es preocupación de todos los estados atender el reclamo de administración e impartición de justicia a lo largo y ancho de la República Mexicana. No, pues hoy como nunca la comunicación es importantísima. Claro. Les digo que los presidentes lo tocaban por lavado de dinero, por narcotráfico y aquí nacionalmente yo siento que como nunca tiene que haber una interconexión entre ustedes. Tiene que haber conexión, tiene que haber comunicación y esfuerzos coordinados al efecto de que se rindan los mejores frutos. Pues el licenciado Roberto Flores Toledano, presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia de Puebla. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Enrique. Ha sido de verdad, de verdad muy interesante platicar con usted. Igualmente, don Enrique, es un placer. Y saber que la justicia avance en Puebla. Qué bueno. Que se tenga la confianza en el sistema justicia poblano, que es un sistema sólido y muy confiable. Muchas gracias, don Enrique. Al contrario, señor. Nos vemos el próximo domingo.